Vamos a intentar hacer el bug. A ver, si sale va a quedar fantástico. ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera salió! ¡Qué bello juego! Bueno señor, nos vamos a la luna. ¡Preparen para el despegue! ¡Jejejeje! ¡Ay! Vine a la 7 y no estabas. Me pierdo la magia. Sí, empecé tarde. Problemas técnicos. Pero estaba anunciado todo en el server. ¡Oh! Me quedé sin caja. Bueno, muchísimas gracias por viajar con Aerolíneas Erizo. A ver si podemos aterrizar de vuelta en Soleana. Lo más probable es que no. Una vez que... ¡Uh! Me dejamos re lejos de la costa.